Ahora en la web. Análisis, reportajes y entrevistas de fondo con nuestro sello periodístico. Expediente Ultra Televisión. Siempre objetivo y profesional. ¡Comenzamos! Expediente Ultra Televisión. Nabor Rojas Mancera. Déjeme comentarle que Nabor Rojas ganó muy holgadamente la elección pasada, en la elección intermedia, por el distrito 7 de Tepeapulco. Él ha sido secretario municipal en Tulancingo, regidor por Pachuca, tiene una maestría en políticas públicas municipales y es licenciado en ciencias políticas de administración pública por la máxima casa de estudios de la UNAM. Pues diputado, muchísimas gracias por recibirnos hoy aquí en sus oficinas de San Lázaro. Gracias, León. Y bueno, pues yo auguro que te va a ir muy bien en este programa. Vamos ahora sí que a inaugurar este programa y te va muy bien. Muchísimas gracias. Pues diputado, le parece que entramos en materia, pues se vienen las elecciones a gobernador en Hidalgo, una de las entidades estratégicas importantes en el centro del país. ¿Cómo ve usted el ambiente político en su entidad? Mira, veo un ambiente muy bueno. Yo creo que los que hemos estado en política muchos años ahí en nuestro estado, siempre hemos querido la alternancia política. Es uno de los tres estados que no ha habido alternancia junto con el Estado de México y Coahuila. Y yo creo que hoy, como nunca antes, se cierne esta posibilidad de ganar la elección el próximo año. Entonces veo un ambiente favorable, veo un ambiente muy bueno. Creo que hay, de las personas que se mencionan, hay muy buenos perfiles. Y estoy cierto de que le va a hacer muy bien la alternancia política al Estado. El Estado sigue siendo uno de los estados más pobres del país. Desde hace muchos años seguimos inmersos en los primeros cinco estados más pobres. Y la alternancia, sin duda alguna, nos va a ayudar a que Hidalgo tenga mayor crecimiento económico y mayor desarrollo social. Bueno, diputado, se ha hablado mucho también que Hidalgo presupuestalmente siempre ha sido muy castigado. Se habla que si bien es un Estado pobre, pues ha habido falta de recursos. En este caso, usted como legislador por Hidalgo, ¿cómo está viendo el presupuesto para el próximo año para el Estado? Yo creo, y te lo digo convencido de todo esto, es que ha habido una mala distribución de los presupuestos que se le han enviado a Hidalgo. Y la muestra es un voto. Yo te quiero decir que, por ejemplo, en el presupuesto, en los presupuestos de los últimos años se han ido más a Pachuca, que es la capital, y a Mineral de la Reforma. Aquí he tenido varios presidentes municipales, prácticamente de los 84 municipios, que vienen y nos piden de favor que la distribución del presupuesto sea equitativa. Para este año 2022 prácticamente son 5 mil millones de pesos, lo que equivale prácticamente a un aumento sustancial. Y lo que pedimos nosotros al Congreso del Estado y al Gobernador del Estado es que la distribución, repito, sea equitativa y no solo sea los municipios que siempre se han beneficiado. Yo entiendo que la capital es muy importante, que las realidades son muy importantes en la capital, que la cuestión de la urbanización para una capital como Pachuca es muy importante. Sin embargo, tenemos muchas carencias a lo largo del Estado, en la sierra, en la Tepegua, en la Huasteca, en el altiplano. Entonces, yo creo que más bien se ha distribuido más el presupuesto. Para este 2022 creo que fue una muy buena cantidad, que si bien se aplica, le va a ir muy bien a los hidalguenses. ¿Qué municipios son los que se acercaban a usted para decir, diputado, me he estado más recursos? Mira, se me han acercado, obviamente, de mi distrito, del altiplano. Te quiero decir que Tepeapulco es uno de los municipios que más se acercó. Apan, Tlanalapa ya nos solicitó el presidente municipal apoyo, que es un municipio muy pequeño. También Pasoyucan, Minal de la Reforma, no hemos tenido contacto porque ha tenido mucho apoyo. Pero en el caso de Villa de Zontepec, en el caso de la Huasteca, te quiero decir que se nos acercó ya Huejutla, se nos acercó San Felipe de Izaplán, Molango, Mestitlán, del lado de la Sierra Gorda, ya nos hablaron de Pizaflores, de Ijacala. Es decir, tenemos de muchos municipios en donde es clara la intención de que ellos quieren participar en la buena distribución del presupuesto que hay para el 2022. Claro. Diputado, 5 mil millones es una cantidad importante. Es muy buena cantidad, sí se sabe aplicar bien. ¿En cuánto se elevó el presupuesto en relación al 2021? Fueron, repito, fueron 5 mil millones, prácticamente estamos hablando de 50 mil millones de pesos, lo que se le da al Estado de Hidalgo. El año 2021 fueron 45 mil millones, pero esto es sin tomar en cuenta lo que se tiene que ver con el ramo 28 y 33, que es gasto federalizado, o sea, parte del presupuesto federalizado, que eso no se contabiliza y que todavía no se tiene realmente una proyección hasta que empiece la recaudación. La recaudación de los ingresos para el 2022 está planeando que sean por ahí de 7 billones de pesos, que es una gran cantidad de dinero, yo creo que va a ser uno de los grandes ingresos que va a tener este país gracias a que hoy pagan impuestos los que antes no pagaban, y creo que ese es un punto muy importante. ¿La ha minorado la evasión fiscal, obviamente? Ha minorado la evasión fiscal y antes las grandes empresas se varían impuestos. Habían acuerdos con las anteriores administraciones federales para no pagar impuestos, y no solo no pagaban impuestos, se les condonaba y aparte se les daba una adicional en cuanto al tema de impuestos para ellos a favor, ¿no? Entonces, creo que hoy el hecho de que las grandes empresas, los grandes consorcios paguen impuestos viene a apoyar mucho la cuestión de la recaudación y por lo tanto esto va a ser en beneficio de la salud, de la seguridad y también de la educación, que son los rubros más importantes. en los que se fue el presupuesto de 2022. Habla usted de esta alternancia que, bueno, parece que las encuestas así lo indican en Hidalgo que habrá el año entrante, pero pues hubo muchos inscritos en su partido, ¿60, 40? 53 inscritos. Pues, mira, yo sí te quiero comentar, y qué bueno que dan esta posibilidad. Morena ha sido un partido que nace de un movimiento, de un movimiento político que encabezó el presidente de la República, y que llegó y encabezó, porque él mismo ha dicho que hoy gobierna para todos los mexicanos, ¿no? Es un movimiento que viene de la lucha, que no tiene pocos años este movimiento, tomando en cuenta de que el presidente hoy estuvo, pues, muchos años buscando esa posibilidad de la alternancia a nivel federal, de que la izquierda arribara al poder, ¿no? Yo lo que te quiero decir es que se ha malentendido, y muchas personas que están dentro del partido han confundido libertad con libertinaje. Yo creo que ha sido muy irresponsable muchos de los que se registraron, tomando en cuenta que es válido que todos tengan la pretensión y el sueño de ser gobernador de la entidad. Es el honor más importante que puede tener una persona que se dedique a la política. Pero yo creo que se enrareció mucho el tema, se manoseó mucho el tema. Sin embargo, creo que tenemos buenos perfiles y vamos a sacar un buen candidato. Y lo importante de esto es que todos estemos en la idea de hacer unidad en torno al candidato que salga. Si es así y todos estamos en esa misma disyuntiva, yo creo que vamos a ganar sin problema. Diputado, es obvio que Morena ha vivido una polarización interna, sobre todo cuando dicen no se consulta las bases, no se toma en cuenta la militancia, y nos imponen candidatos a veces chapulines, a veces candidatos que vienen de otros partidos, que como dicen las bases de su partido, pues no han andado a ras de suelo, o sea, no tienen ni la convicción ni la ideología, y menos el talante de la Cuatro Tentos. Entre estos candidatos se mencionan algunos que pues son chapulines, digo, llamémosle ese nombre como son, son chapulines. Entonces, ¿cuál cree usted que sea el perfil idóneo que debe reunir el candidato de su partido? A ver, el perfil idóneo para mí evidentemente es una persona que venga de abajo, que venga de la lucha social, que venga de trabajar en el campo, que venga de tocar puertas, que conozca la problemática social de la entidad, que no solo conozca la problemática, sino también tenga las soluciones para un Estado tan pobre, y es complicado decírtelo que hay un candidato con ese ideal, ¿no? Yo te soy muy sincero, que yo te diga, de los que se mencionan, este perfil es complicado. La situación que se vive en el partido, mucho fue auspiciada por el mismo presidente de la República, cuando fue presidente del partido, y cuando él buscó la candidatura en el 2017, recordarás que hubo una gira que hizo por todo el país, ese pacto que se firmaba en las plazas públicas, en donde invitaba prácticamente a todas las fuerzas políticas del país a sumarse, y de ahí se vino una desbandada de priistas, panistas, perredistas al partido, ¿no? El mismo presidente ha mencionado de que nadie es dueño del partido, que el partido no tiene dueños, el partido es del pueblo, ¿no? Entonces, en esa situación ha navegado el partido, ¿no? En esa situación tan, digamos, que tan confusa, ¿no? Por un lado, el líder, el que hizo el partido, dice, el partido es de todos, vénganse al partido, hablámoslo al partido, hay que ser incluyentes, pero por otra parte, los que fundaron al partido dicen, no, el partido es nuestro, ¿no? Y desde ese punto de vista hay una situación que de alguna manera viene a enrarecer la situación dentro del partido. El perfil ya te lo mencioné, si tú me dijeras, ¿quién tiene este perfil de los que se mencionan? Yo te diría que prácticamente ninguno de los que se mencionan tiene ese perfil de arras de piso, de trabajar, de tocar puertas, de conocer las necesidades. Yo creo que no lo tienen, sin embargo, tienen otras virtudes. Yo te puedo decir que entre los que se mencionan hay gente que son muy buenos parlamentarios, hay gente que son gentes que hacen buena gestión, hay personas que definitivamente traen un carisma importante, es decir, de los que se mencionan, si bien no tienen todas las características que pudieran reunir para una persona, para un servidor, yo creo que hay perfiles que pueden, sin problema, ganar la elección. Hay una cuestión también importante, interesante, una polémica en su partido, donde dice, veníamos de un gran movimiento social y el partido está terminando burocratizado, secuestrado, como pasó con el PRD, por ciertas tribus. Y de hecho, pues ya hay quien, aunque el presidente diga que el partido no tiene dueño, hay quienes creo que sí se sienten dueños del partido, ¿no le parece? Sí, mira, a ver, yo soy licenciado en políticas, alguna vez hice un ensayo sobre los partidos políticos, no solo en México, sino en el mundo, y yo te puedo decir que los partidos políticos dejaron de hacer la función que se tenía que hacer, es decir, o los partidos políticos en México son clientelares, se han burocratizado, algunos son familiares, y han dejado de hacer la función que tendrían que hacer. Tuvelo aquí en la Cámara de Diputados, y te voy a hablar de todos los partidos, el PAN, el PRI, el PRD, Morena, Moreno Ciudadano, tienen en sus filas como diputados a familiares, amigos, parientes, de los liderazgos de cada uno de los partidos. Entonces, se ha perdido la esencia de los partidos políticos en México. Yo creo que hoy, más allá de ver el rescatar la problemática social, el ver la gestión, hoy creo que los partidos están más interesados en colocar amistades o gente afina a sus puntos de vista, que no tienen que ser necesariamente los puntos de vista de la ciudadanía. En el caso de Morena pasa eso. Tocó usted un asunto interesantísimo. Porque precisamente ahí viene gran parte de la molestia, de la inconformidad, yo creo que hasta justificada, de bases y líderes sociales que conformaron este gran movimiento que es Morena. Porque dicen, bueno, están llegando lo mismo de siempre, lo que usted dice muy atinadamente. Así es. ¿Usted cree que debe de aperturarse el partido rumbo al 2024? A ver, mira, yo creo que tenemos que poner reglas. Ahorita que viene una reforma político-electoral, yo creo que los partidos tenemos que poner mucha atención. Por ejemplo, un tema sustancial es la representación proporcional. Yo tengo una iniciativa para quitar los senadores de lista nacional, es decir, los plurinominales. No hacen falta, no hacen falta. Antes eran 64, ahora son 128, con 96 está perfecto. Y los diputados, quitar, si no los 200, sí quitar 100. Y poner 100 realmente de representación sustantiva, de las minorías representativas de este país. A ver, a ver, eso está interesantísimo. ¿Y diputados de mayoría sustantiva? Sí, como, a ver, 200, quitar 100. Y nada más que 100 sean de las minorías representativas. ¿De qué hablamos? Discapacitados, indígenas, grupos marginales o marginados que tenemos en la sociedad. No amigos, cuates, cuotas y compañeros. Por eso te digo, tenemos que trabajar mucho en ese tema. Ya ves que también querían hacer pasar a otros personajes políticos connotados como gentes con discapacidad, ¿no? Claro. O sea, necesitamos poner bien las reglas. Sí hay cuotas para indígenas. Nosotros tenemos aquí en nuestro grupo parlamentario a personas que tienen que ver con la cuestión lésbica, transexual. Está perfecto. Pero tenemos que darle más sustancia. Más sustancia. Que queden claras mejores las reglas. Pero además, aquí lo que yo me refiero es que ya no pueden haber ni amigos, ni cuates, ni compañeros en la representación proporcional. Ya no puede haber. ¿Sí me explicó? Que la consanguinidad se prohíba, pues. Totalmente. Aquí en la Cámara de Diputados, te repito, para no herir susceptibilidades de manera abierta, que lo podría hacer, tenemos parientes, hijos, hermanos de diputados. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que evitar. Muchos juniors en la política. Muchos hijos de juniors. Muchos juniors, pero hijos de personas de la política de antes, de la política actual, de empresarios muy importantes. Yo creo que eso ya no puede ser posible. Oye, pues, muy interesante porque estoy viendo en su currículum, usted forma parte de la comisión precisamente de reforma política electoral. De hecho, es mi propuesta de quitar, repito, si no quitar los 200, porque sí es necesario tener una representación minoritaria en la Cámara, pero que esa representación sea, repito, sustantiva, de grupos que de alguna manera tengan, no tienen voz ahorita, pero ponen las reglas muy claras. No podemos permitir las situaciones que tú mencionaste y no podemos, te repito, que los partidos sigan allegándose de procedimientos clientelares o familiares. Claro, definitivamente. Platíqueme un poquito de la labor legislativa que está desempeñando, porque es su primera vez. Es mi primera vez, es mi sueño. Quiero decirte y a decirle a la gente que nos recibe que desde muy chico siempre creí y quise ser diputado. Bueno, hasta el momento he metido 11 iniciativas. ¿11 iniciativas? 11 iniciativas. He subido a tribuna 6 iniciativas. He subido con posicionamiento otras dos veces. Creo que hemos trabajado muy bien en el tema de las iniciativas. Alguna iniciativa mía también tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de mi distrito, que tiene que ver con el tema agrícola. Mi distrito es eminentemente agrícola. El 80% depende de manera directa o indirecta del campo. Se siembra mucho la cebada. Pero tenemos una problemática que tiene que ver con el maguey y con el nopal. Hidalgo, sobre todo el altiplano, era muy famoso del maguey, del pulque. Y hoy se nos está extinguiendo el maguey, entonces queremos recuperar el maguey. El pulque llegó a ser la fuente de recaudación en la época de Porfiriato. Totalmente. Era lo que sostenía la economía nacional en el momento dado. Así es, de acuerdo. Y de Apan, particularmente Apan, Tepeapulco, todas esas zonas salían grandes furgones a la Ciudad de México de pulque. Hoy se nos está extinguiendo por el michote, por la barbacoa misma, por el gusano de maguey, por el chinicuil, por las malas prácticas de los campesinos. Y hoy necesitamos recuperar al maguey y al nopal. Entonces hubo una iniciativa que tiene que ver con el nopal para que el nopal sea parte de la lista de la canasta básica mexicana para potenciar el nopal. Entonces, estamos subiendo iniciativas muy importantes que tienen que ver con, como te dije, la reforma política, el campo. Estamos a punto de subir una iniciativa que tiene que ver con apoyar que todas las empresas tengan el 3% de personas con discapacidad. Es decir, todas las empresas y la administración pública también contraten, por lo menos en su planta, el 3%. Bueno, eso es una muy buena noticia porque efectivamente, además, esta gente es discriminada en muchos trabajos. Totalmente. Y es gente capaz, la verdad. Así es. Gente muy capaz. Pues es una buena noticia que nos está dando aquí en la exposición. Son varias iniciativas que ya... Y sobre todo, lo que usted dice es del nopal y, digo, del maguey, ¿no? El maguey lo tenemos que recuperar, es una de las plantas más maravillosas que tenemos, es endémica de nuestro país. Y decirles que el maguey puede ser, se le puede sacar tanto producto, no solo el pulque, hilados, se le pueden sacar, aparte de lo que es el michote, la barbacoa, colorantes, muchas cosas. Pero aparte es una planta muy rica en hidrógeno, en muchas sustancias que le hacen bien al campo. Pero no solamente el maguey es endémico del antiplano, en el puntuado estamos, Tlaxcala, Puebla, del país. Sí, sí, del país. Y esto podría ser un detonante... Así es. ...de regiones económicas importantes. De hecho, ahorita, en este momento, Tlaxcala ya nos dio eso, pero hay algo con el maguey. Ahorita Tlaxcala está exportando mucho pulque y, particularmente, el municipio de Anacamilpa, que vamos a estar pronto por allá con ellos. Y la idea es apoyar toda la región pulquera del país para que, de alguna manera, magueyera más bien, para que podamos seguir impulsando a esta planta maravillosa. Oye, pues es una iniciativa importantísima, porque además de que el maguey es parte de la gastronomía nacional, que es un símbolo de nuestra cultura gastronómica, pues caray, detonar la región del antiplano con el maguey, me parece una idea muy, 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 muy estupenda. Pues a dos meses y medio hemos metido once iniciativas, vamos por otra, que anuncio de una vez, queremos equiparar la penalidad de la gente que haga actos ilícitos, como corrupción, desviación de dinero, narcotráfico, o sea, todo lo que sea recurso ilícito, el prestanombre tenga la misma penalidad de quien delinque. Esto con el fin de que también bajemos la posibilidad de que los prestanombres, que son muchos alrededor de un personaje, tapen las fechorías de quien hace este delito. Entonces, es una, es una iniciativa que esperemos subir pronto. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando muy duro en el tema legislativo, pero aparte del tema legislativo decirte que yo muy continuamente soy en mi distrito, ayer nada menos. Tuve una gira por Ciudad Sagún, por Sempuala y por Epasoyucan. Y el sábado tengo una gira por Apan, Almoloya y Mineral de la Reforma. Entonces, estamos los fines de semana y los días que se pueden interactuando con la gente del distrito. No, y esa es una muy buena noticia porque, pues los electores ven al diputado cuando andan en campaña. Así es. Y ya no regresan ni a decir buenos días, ¿no? Es muy grave eso que abandonan a sus votantes y a los distritos que los eligen. Ese es el problema principal, que la gente en campaña nos dicen, ustedes nada más vienen, prometen, ofrecen y no regresan. Y estamos regresando. Bueno, oiga, pero a ver, voy a insistir un poco con el tema del maguey porque yo creo que esto sí le interesa a la gente del distrito. Sí, con mucho gusto. ¿En qué consistiría grande otras dos? ¿Inyectarle recursos? ¿Hacer un programa? Sí, uno, ya estamos platicando con la Secretaría de Bienestar para que el maguey sea parte del programa Sembrando Vida. Eso es bien importante. Excelente. Quiero decir que ya está parte de Sembrando Vida en algunos lugares de Puebla y Tlaxcala. Pues nosotros queremos meterlo en el punto principal de lo que es el altiplano, que es Apan, Tepeapú. Entonces, meter justamente el tema del maguey a Sembrando Vida. La otra, estamos revisando la ley, que hay una ley sobre el maguey, para el cuidado que debemos de tener el maguey y penalizar el mal cuidado que hay del maguey. Te voy a poner ejemplo. Claro. Sobre todo en Apan, que hay una cervecera y toda esa región, se siembra y cosecha mucho la cebada. La cebada es un producto relativamente muy fácil. ¿Por qué? Porque en seis meses ya tienes tú el producto. El maguey no. El maguey dura de 8 a 12 años. Entonces, mucha gente empezó a arrasar el maguey para ahí sembrar la cebada. Entonces, hoy queremos meternos mucho a la ley para que sea respetado la siembra del maguey. Que no sea arrasada con el fin de que se pueda, de alguna manera, sembrar otras cosas que no sea el maguey en determinadas zonas. Es decir, hacer algunos territorios destinados específicamente a la siembra del maguey. La otra. ¿Qué pasa? En Hidalgo, ustedes lo han de saber, uno de nuestros platillos que nos da identidad en todo el país es la barbacoa. Deliciosa. La mejor barbacoa de México está en Hidalgo. Entonces, ¿qué utilizan? Pues la penca del maguey. Entonces, llegan, la parten y se la llevan. Entonces, la mayor parte de estos magues se echan a perder. Imagínense, si un maguey para llegar a producir pulque, para estar maduro, son de 8 a 12 años, y llegas y la cortas, pues se echan a perder. Entonces, tenemos que poner reglas, que también educar a la gente, para que no pueda arrasar, porque también se utiliza para el michote. Y también hay un manjar, yo le llamo manjar porque es de mis platillos preferidos, que es el chinicuil, que son los gusanos rojos que están en la planta, en la parte de la planta del maguey. Entonces, lo que hacen es quitarlo. Al quitarlo, al levantarlo, para sacar los gusanos, prácticamente echan a perder el maguey. Entonces, estamos trabajando para educar, para que el campesino sepa cómo tratar el maguey, y establecer algunas reglas en cuanto al tema del cuidado. Esto ya ha calculado un diputado, ¿qué inversión requeriría? Casi no tendríamos mucha inversión, tomando en cuenta de que ya hay un presupuesto destinado a sembrando vida. Entonces, pues lo único que queremos es que en vez de que siembren algunos árboles que tiene el programa, pues nos den la posibilidad de que sembremos el maguey. Entonces, no estamos hablando de mucha inversión que afecte el presupuesto ya destinado para el 2022. Depende, pero nosotros estamos hablando de que por lo menos en el altiplano pudiéramos apoyar a más de 50 mil personas. 50 mil personas. Es la pretensión que nosotros tenemos. Es la proyección que nosotros tenemos. Es una proyección muy buena. Queremos apoyar a 50 mil familias del altiplano. Esa es la petición que le hemos hecho al secretario de Bienestar. Ojalá y tengamos buenas respuestas, porque ya hay un presupuesto destinado a bienestar, pues nada más sería cosa de que, pues danos este apoyito para Hidalgo, que es en vez de sembrar estos árboles, pues sembramos esto. Ya hay una, está ahora sí que de moda prácticamente de nuevo el pulque. Y te voy a decir algo, allá en lo que es el Pasoyuca, en Sempola particularmente, están ya haciendo destilado de pulque y mezcal de maguey. Entonces, la verdad es que son unos jóvenes muy entusiastas a los que queremos apoyar para que estas personas puedan sacar adelante este proyecto. Y también, ¿por qué no?, en todo Hidalgo exportar el pulque en poco tiempo. Claro. Retomemos un poquito la elección que viene el año entrante. ¿Qué va a pasar en una cuestión hipotética de que un candidato se ha impuesto contra la voluntad de la militancia de los simpatizantes? ¿Qué puede ocurrir en Moreno? Mira, yo creo que de las personas que se mencionan, de alguna manera hay aceptación en la totalidad. Hay malestar de los fundadores por determinados personajes que no se hicieron en Morena. Pero yo apuesto, yo apuesto a que la gente realmente de Morena, que viene de abajo, que viene de la fundación, de la izquierda, yo apuesto a que nos podamos sumar todos con el candidato que la Comisión Nacional de Elecciones pueda determinar. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la posibilidad. Otra posibilidad. Yo creo que ya le vivimos muchos años con el PRI y ya vimos que nada más el Estado no progresa. Y yo creo que nos tenemos que unir. Yo no estoy en ninguna manera en el sentido contrario de que la gente se pueda oponer. Yo creo que al final de cuentas los beneficios van a ser mejores que los perjuicios en contra de la militancia con el candidato que saquemos de los que se mencionan. ¿Tiene usted algún candidato de su provincia? Bueno, yo te podría decir que me convendría que fuera Julio Menchaca porque soy su senador suplente, ¿no? A mí me convendría Julio porque además de que es mi amigo creo que es un buen legislador, está en la Comisión de Justicia, ha hecho muy buen trabajo, ha tenido las reformas más importantes hasta el momento que fue la de la Guardia Nacional, que fue el tema justamente de discutir el tema de la cannabis, le ha tocado la designación de magistrados electorales, ha hecho un buen trabajo parlamentario. A mí me convendría que fuera Julio, pero yo repito, creo que todos tienen cualidades que nos pudieran ayudar. Entonces, el candidato que venga, incluso yo quiero hacer una convocatoria a todos mis compañeros diputados, tanto locales como federales, para que una vez que conozcamos al candidato, todos hagamos un acto de unidad. ¿Equidad de género? Yo apuesto mucho a eso, de hecho, quiero decirte que yo tengo dos niñas y a mí me gusta ese tema, yo soy de los que piensan que es muy importante la paridad, la equidad, la igualdad de género. Sin embargo, bueno, creo que ahorita los perfiles que más se mencionan en Hidalgo son hombres y creo que dentro de los hombres hay muchas cualidades. Hay mujeres interesantes que se mencionan también, hay presidentas municipales, hay diputadas que también tienen esa posibilidad. Sin embargo, creo que hoy la posibilidad más abierta en esta vez para los hombres, en este momento. Le comento porque una de las precandidatas que suena fuerte para Hidalgo pues es Carolina Vigiano. Ah, si hablas del PRI. De los de frente. Yo creo que el PRI va a mandar a, sin duda, a Carolina Vigiano. Finalmente, creo que hoy hemos visto el papel que tiene Carolina Vigiano dentro de su partido. Ella puso prácticamente a todos los plurinominales de su partido, incluyendo los de Hidalgo. La fuerza que tiene como secretaria general, su esposo es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cama de Diputados. Entonces, yo creo que del lado del PRI no hay otra persona que se perfile. Creo que va a ser la diputada Carolina Vigiano. Y debo decir que en Hidalgo tiene un trabajo en el PRI de hace muchos años. Entonces, seguramente ella será la banderada, pero lamento decir que no les va a alcanzar. Diputado, le agradecemos muchísimo el tiempo dispensado. No, al contrario. Es usted nuestro padrino de esta sección que hoy inaugura Expediente Ultra Televisión. Gracias. Y pues le queremos dar las gracias a usted. No, gracias a usted. A más de auditorio. Por aquí nos estaremos viendo con nuestro compañero también, Antonio Ortigosa Vázquez, nuestro director general. No, pues para servirles, sí, yo os auguro que les ven muy bien. En Hidalgo, Expediente Ultra tiene mucha gente, mucha audiencia. Y la verdad es que, repito, les ven muy bien. Muchísimas gracias. Pues por hoy es todo, amigos. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Expediente Ultra Televisión. Siempre Objetivo y Profesional. ¡Suscríbete y activa la campanita!